Esta novedosa regulación obliga a que los partidos políticos reflejen con claridad todo lo relativo a la obtención, manejo y destino de los recursos públicos y privados que reciben para el desarrollo de sus actividades ordinarias y de campaña. Tiene por objeto establecer como obligación a los partidos políticos nacionales o locales al que garanticen en las candidaturas a diputadas y diputados locales la paridad entre los géneros. Con esta reforma damos paso a la verdadera autonomía funcional y operativa de los organismos electorales locales y acotamos cada vez más las facultades metaconstitucionales y legales que los poderes ejecutivos ejercían sobre los organismos comerciales. Tiene por objeto consolidar la equidad e igualdad como principios rectores de estos procesos. Los derechos políticos de las mujeres deben ser entendidos no sólo como derechos relevantes por sí mismos sino también como medios para asegurar la participación de la mujer.